Mundo 17, Pirámides. De Terry Pratchett. Audiolibro 9x23. Alteza, tengo entendido que los piratas de la costa caliana han incrementado notablemente sus actividades delitades delictivas dijo. E indudablemente los piratas también son responsables de que el experto del gremio de fontaneros y zambulleros no se haya presentado todavía, ¿verdad? Preguntó Tepic con cierta amargura. Trece si, Alteza. Aunque también es posible que hayan sido los bandidos, Alteza. Puede que un pájaro gigante de dos cabezas haya bajado del cielo y se lo haya llevado dijo Tepic. Todo es posible, Alteza replicó el gran sacerdote. Sus facciones irradiaban cortesía. Puedes irte, Dios. Alteza, Alteza, ¿puedo recordaros que los emisarios de Espadarta y Ezebas os visitarán a la hora quinta? Sí. Puedes irte. Tepic se quedó solo o, por lo menos, todo lo solo que podía aspirar a estar, lo cual quería decir que su soledad incluía la presencia de dos abanicadores, un mayordomo, dos gigantescos guardias nacidos en Maravillolandia estacionados junto a la puerta y un par de doncellas. Oh, sí, las doncellas, Tepic aún no había conseguido acostumbrarse a su presencia. Suponía que eran escogidas por Dios después de todo. El gran sacerdote parecía supervisar personalmente todo el funcionamiento del palacio, y le sorprendía que Dios hubiera demostrado tener tan buen gusto en lo tocante a pieles aceitunadas, pechos y piernas. En el caso concreto de aquellas dos la cantidad de tela que llevaban encima apenas habría servido para cubrir un platito de postre, y lo que resultaba más extraño era que el efecto global de su cuasi desnudez se reducía a convertirlas en dos piezas de mobiliario atractivas, capaces de moverse y tan asexuadas como un par de columnas. Tepic suspiró y se acordó de las mujeres de Angmorpork, aquellas criaturas sorprendentes capaces de ir cubiertas de brocados desde el cuello hasta el tobillo y que pese a ello podían conseguir que un aula llena de adolescentes se sonrojara hasta las raíces de los cabellos. Extendió un brazo hacia el cuenco de la fruta. Una chica se movió con la velocidad del rayo, le cogió la mano apartándosela delicadamente a un lado y cogió una uva. Por favor, no la peles dijo Tepic. La piel es lo mejor de la fruta, ¿sabes? Está llena de minerales y vitaminas muy nutritivas. Aunque supongo que no tendrás ni idea de esas cosas, ¿verdad? Las han inventado hace poco añadió, básicamente para sí mismo. Bueno, dentro de los últimos 7000 años concluyó con amargura. Así que el tiempo fluye implacablemente y no se detiene nunca, ¿eh? Pensó. Puede que se comporte así, en el resto del disco, pero no aquí. Aquí se limita a irse amontonando como si fuese nieve. Es como si las pirámides nos frenaran y nos impidieran movernos del sitio, igual que esas cosas que utilizaban en la embarcación, esas como se llamen, ah, sí, las anclas marinas. Aquí todos los días son y... Gracias. 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 Gracias.